Música Comenzamos entonces con el repaso de los ganadores del bingo solidario del Sport Club Cañadense, amigo Cristian, lo hacemos como hacemos siempre, por el cuaterno, mil pesos que se fue para un único ganador, que fue el 6.854 6.854 de Romina Baez, que vive en Independencia 112, mil pesos para Romina Baez, vendió Agencia el 3 de Luis Baez Bien, en la Quintina 1.200 pesos, también se fue para un único ganador, es el número de cartón 17.876 De Nélida Romagnoli, Nélida Romagnoli, la ganadora de la Quintina, recordamos entonces, ganadora de la Quintina, cartón 17.876 de Nélida Romagnoli, Centenario, 1.163, 1.200 pesos, vendió Ignacio Gasparetti Bien, pasamos al tradicional de 2.100 pesos, también para un único ganador, es el número de cartón 3.369 De Mercedes Acosta, Mercedes Acosta vive en Rivadavia, 1.172, 2.100 pesos para Mercedes, vendió Nelson González Y por último, el premio Consuelo de 1.100 pesos, se fue también para un único ganador, es el número de cartón 5.713 De Juan Flores, Juan Flores, no colocó dirección, 1.100 pesos para él, vendió Juan Pablo Trabalmi Bien, felicitamos entonces a los ganadores y ganadoras del sorteo del día de hoy Y bueno, a apurarse, a comprar el bingo solidario del Sport Club Cañadense Que la semana que viene, por tan solo 4 pesitos, tenemos en el acumulado, amigo Cristian, 27.000 pesos, super pozo récord Impresionante, 27.000 pesos, en la semana próxima, bolilla 49, el límite, un super pozo para no dejar de comprar este gran bingo solidario del Sport 4 maguitos, 27.000 pesos 27.000 pesos entonces en el acumulado y además, 1.000 pesos del cuaterno, 1.200 pesos de la quintina 2.100 pesos del tradicional y 1.100 pesos del premio Consuelo Hasta aquí, con el sorteo del día de hoy, nos reencontramos la semana que viene Hasta el próximo miércoles Hasta el próximo miércoles